Gracias. Nos persiguen. Al hermano Telesur también. A RT últimamente. Y estamos tratando de superar todas esas sensuales. Salir adelante. Para hacer llegar las voces que están silenciadas y caídas. Nosotros somos las voces, la voz de las voces que están caídas. Muy bienvenido ahí. Avanzamos. Excelente. ¿A dónde vamos? Dani, acércate. El presidente. Carlos. Bienvenido. Siempre te veo. Gracias. Carlos. ¿Tú hablas farsi? Un poquito. ¿Entiendes un poquito? ¿Tú hablas o no hablas? Carlos. 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 Todos, varios padres ya han trabajado en TeleSUR, así que tienen experiencia de intercambiarnos entre canales y alfano. Es así. Excelente. Venga, tratamos de reforzarnos con esta conversación. Ya entre las canciones, yo creo que un ejemplo muy de esta conversación, de esta amistad que existe es la... Unir IMPAN-TV, Unir TeleSUR, Almayadín, RT, y ir abriéndole boquetes al muro de la mentira, que tenemos el orgullo de hacerla a usted, se va a transmitir en vivo, yo acabo de hablar con Patricia, se va a transmitir en vivo a través de TeleSUR también, 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 a través de TeleSUR también. El embajador Soltaní siempre ha hecho un gran esfuerzo y nos hace el mismo, siempre es más que, o sea, las relaciones que tenemos con él, más allá de... Permanente. Permanente. Así es. Vamos al estudio. Venga. Bueno, saludos a todos. Saludos, gracias. Una alegría verlos. Ahí, gracias. Sigan adelante. Exacto. Aprendan farsi. Por favor. Por favor. ¿Fan, fián, 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 fián. Live. Live, live, live. Ok. Ok. Abrir al apetito, después ya... No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¡Gracias!